Roblox pero es YouTube Live Vamos a empezar teniendo un canal de YouTube con 0 suscriptores Y vamos a terminar teniendo más de 100 millones de suscriptores Ok, día 1 Vamos a reclamar Oh, ya tenemos mil visitas Ojalá así de fácil fuera conseguir las primeras mil visitas en la vida real Este es tu apartamento Aquí subirás tus videos y te convertirás en YouTuber famoso Suena bien, suena bien Una vez que seas rico puedes comprar apartamentos más grandes Ok, abre estos cofres para conseguir mejoras poderosas que harán tus videos mejores Ok, 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 ok Podemos comprar nuevas cámaras supongo Mejores compus cosas, ¿sí? Cada vez que mejore una parte de tu ordenador la calidad de tu video mejorará Y ganarás más dinero y suscriptores por videos De hecho, muchachos Qué gracioso porque yo acabo de comprar una nueva cámara Tal vez eso mejora la calidad de nuestros videos Espero que sí, estoy seguro de que sí Vamos a la tienda gamer a comprar el micrófono nuevo Ok, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Necesitamos un micrófono Necesitamos un micrófonito porque si no no nos van a escuchar Genial, ahora ve hacia el contador de micros Ok, oh, ahí están los micros Mirenlos nada más Supongo que tenemos que comprar este Ok, dice que compremos este El micrófono, pues el más barato Ah, podemos comprar este micrófono nivel 2 Ok, vamos a comprarlo Súper, ya tenemos un micrófono nivel 2 Me gusta, me gusta, me gusta Es más importante la calidad de audio que la calidad de video Ahora ve a tu departamento a trabajar Ok, vamos a grabar un gameplay Antes de grabar un video recuerda tener el estado de ánimo La energía y el hambre y la felicidad en 100 Estoy de acuerdo, muchachos Eso es necesario Necesitas estar feliz para grabar un gameplay Porque si no estás feliz, no te diviertes tanto Yo ahorita, la verdad, me estoy divirtiendo bastante Así que en la vida real estoy siguiendo estas reglas Perfecto Si quieren ser youtubers, este juego está dando buenos consejos Hasta ahora está dando buenos consejos, la verdad Para aumentar tu felicidad juega en la máquina recreativa Ok, saben que eso no es tan Eso no es tan real Siento que en la vida real si quieres aumentar tu felicidad En vez de ponerte a jugar videojuegos Antes de grabar tienes que hacer ejercicio O cosas así Había jugado otro juego de simulador de YouTube Y no contaba la felicidad y el hambre y esas cosas Y cuando estás haciendo videos en la vida real Es lo más importante estar jugando con ganas Ok, bien, vamos a empezar grabando un video Elige un juego para hacer el video Demor... Oh, no, no me digas que un juego de miedo Un directo o vamos a grabar Vamos a grabar Siento que primero tenemos que grabar Subir videos normales Y una vez que ya tengamos muchos suscriptores Ya podemos hacer directos Vamos a grabar Vamos a grabar un juego normal Dale la tecla que aparezca en la pantalla Oh my god, no A H Oh my god, eso está difícil A K J G Oh my god, está dificilísimo Tenemos que... No tengo tanta habilidad muchachos Muy bien, muy bien Ya grabamos el primer... Literal ¿Qué? Se está viendo él y me estoy viendo yo Ok Oh my god, tenemos que editar Tenemos que editar Corté todo mal Eh, no soy tan bueno editando Igual que en la vida real No soy muy bueno editando Que digamos No Justo ahí Ok, ese me salió bien Ese me salió bien Ese corte Este juego está súper pro muchachos Oh my god Demor de error Grabación 78% Edición 78% ¿Saben qué? Estamos aprendiendo Son los primeros videos Está bien Ojalá se tardaran tampoco en subirse mis videos Aquí tenemos buen internet en el juego En la vida real tengo un internet bastante chafita Muchachos Eh, a ver Ya se está subiendo Perfecto Oh my god Eh, oigan Estamos ganando un buen Vean los videos Se está volviendo viral o qué Oigan Eh, estamos ganando un buen de dinero Y visualizaciones por el primer video Ok, vamos a abrir un cofre Oh my god Oh my god Ok, ojalá nos den algo bueno Unas luces o algo Necesitaríamos A ver qué nos sale Oh Oh, Stream Deck Eso está súper pro Era raro Ya sabes todo lo que tienes que saber Buena suerte Ok, pues muchas gracias Oigan Tenemos un Stream Deck Yo estaba pensando en comprar un Stream Deck En la vida real Para hacer directos Y justo me salió uno Tal vez es una señal Siento que ya tenemos 950 Podríamos mejorar un poco Nuestras cosas Para que estén más pros nuestros videos Un nuevo monitor Por 750 Ok, hay monitores Hay compus Hay más compus más caras Más micrófonos más caros Uy, cámara necesitamos Vamos a comprar una nueva cámara Vamos a comprar una nueva cámara Eso está bien Y vamos a ahorrar Estos 450 que nos quedan Aquí que ven Uh, teclados Vamos a comprar un teclado No nos alcanza Un nuevo mouse No me alcanza para nada Ok, ok, ok Seguimos siendo pobres Vamos a grabar más Vamos a grabar más videos Que es lo que se necesita hacer Para crecer Ok, tenemos 76 de hambre Vamos a comer algo Vamos a comer un quesito Que nos va a dar 20% Y vamos a Tal vez debemos de dormir Si, vamos a dormir un poco Para que suba esto a 100% Y vamos a jugar un poco de videojuegos Para que nos suba la felicidad Para que nos suba la felicidad Y estar emocionados de grabar Tienes que estar emocionado de grabar Eso, es muy bien Muy bien, muy bien A ver, vamos a ver Oh, este es nuestro canal Y aquí hay comentarios Oh my god, hay comentarios Hay alguien que dice Haz más videos Se suscribió Ha sido genial Y este dice Odia tu video Vamos a borrar su comentario de hate Porque queremos tener Una comunidad bonita Una comunidad que apoye positiva Como la comunidad del canal De la vida real Eh, pues vamos a Volver a jugar de murder Supongo K, F, D, G, K H, A, S, G, K Oh my god, muchachos Oh, lo grabé súper bien Creo que lo grabé al 100% Creo que lo grabé al... Ok, vamos a editar Eso estuvo bien Eso estuvo bien Vamos a hacer unos cortecitos Oigan, ¿podremos contratar editores? Después estaría pro contratar editores Porque yo soy un noob Vean, grabación 100% Oh my god Este, este le va a ir bien Este le va a ir bien Porque lo grabamos bien Un buen de visualizaciones tiene Eh, ok, ok Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver la tienda Vamos a comprar Por dos dinero Es necesario Por dos dinero Oh my god Ya tenemos 1200 Ok, por dos dinero Vamos a comprar Lo debí de haber comprado Antes de hacer el video Pero ni modo Por dos dinero Y vamos a comprar Por dos suscriptores Vamos a hacer trampa No me importa la vida Necesitamos dos suscriptores El doble Ojalá pudiera comprar eso En la vida real Muchachos Ayúdenme a tener Por dos suscriptores En la vida real Si estás viendo esto Y no estás suscrito Considera suscribirte Para tener por dos suscriptores En la vida real Estaría, estaría pro Siento que hay que grabar Otro video de una vez Ah, necesitamos 10 mil suscriptores Para... Oh my god Tengo que editar L-A-G-S-D Oh no Me salió mal Me salió mal Cometí muchos errores Cometí muchos errores Pero ¿saben qué? Uy Vamos a editarlo bien A veces puedes No grabar tan bien Pero si haces Un buen trabajo En la edición Puede quedar bien Esto estuvo bien No estuvo tan mal No estuvo tan mal Tenemos bastante dinerito Se está subiendo el video En lo que se sube Podemos salir de la casa Y vamos a comprar nuevas cosas Ay, nos van a dar más dinero Creo ahorita que se suba el video Sí, sí, sí Ya se está subiendo Nos van a dar dinerito Va bien, va bien, va bien Esto va bien muchachos Me gusta lo que veo Estamos ricos, eh Estamos ricos Oh my god Ya tenemos 3 mil Podemos comprar una nueva compu Mucho más pro Vamos a comprar esta Compu de mil Y vamos a comprar Un nuevo monitor Este Ok, vamos a comprar todo Todo un poco mejor Mejor cámara Siento que la cámara es muy importante Ah, pero ya no me alcanza Para una mejor cámara Oh my god Oh my god No me alcanza para nada No me alcanza para nada Estoy pobre Un mejor mouse Un mejor mouse si nos alcanza Y un mejor teclado tal vez Sí, un mejor teclado Ok Ya mejoramos casi todo muchachos Podemos grabar más videos Me acuerdo que nos había salido algo Esto, el stream deck El stream deck nos había salido Vamos a poner el stream deck aquí Eso, perfecto Perfecto, perfecto Ahora sí vamos a grabar ¿Saben qué? Tal vez valdría la pena hacer un stream Vamos a hacer el stream Porque nos salió el stream deck H-A J-F-H-G-D Ah, hay unas malas Ok Las rojas no las tenemos que picar G-K-L-S Eh, momento Momento gracioso No les gustó el momento gracioso No les gustó el momento gracioso A los subs Eh, vamos a hacer un Algo serio Ok, les gustan los comentarios serios Les gustan los comentarios serios Por alguna razón A mis subs Oh my god Está mucho más difícil streamear Que grabar un video, eh Está mucho más difícil streamear Que grabar un video, muchachos Comentarios serios No les gustó Ahora no les gustó el comentario serio Eh, quién los entiende Sí, sí, sí Me están mandando Vamos a hacer un chiste No les gustan mis chistes Ok, no les gusta nada No les gusta nada Estos subs Son difíciles de complacer Mis subs de la vida real Son más buena onda Que los subs de este juego La verdad, eh Ya me cansé, ya me cansé Ah, ya podemos cansar de Ok, vamos a dejar de streamear Gané 6 pesos No vale la pena streamear Eso fue mucho trabajo Para poco Uy, muy, muy malos comentarios Me dejaron, eh Eso, eso duele Ok, vamos a Vamos a grabar otro video Solamente tenemos que dormir Comer y grabar Esa es la vida de un youtuber Dormir, comer, grabar y jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Para que suba la felicidad Ok, estamos ganando buen dinero Estamos ganando buen dinero Por lo menos Oh, vean ya todo lo que podemos comprar Ok, ok, ok Ya tenemos creo que 11 mil subs Vamos a comprar Vamos a comprar un sillón Nada más porque podemos Nada más porque podemos Y vamos a comprar Ah, luces Esto está caro Esto está caro Pero está bueno, eh Hay luces Estanterías Tal vez una estantería estaría Y la ponemos aquí atrás Yo quiero una como esta En la vida real, muchachos Para tenerla aquí atrás A ver, vamos a poner esta aquí Va a tapar un poco la ventana Lo siento, pero Ahí está bien Está un poco chico nuestro departamento, eh Pero ahí va Oh, ya podemos jugar otro juego Perfecto Perfecto Justo lo que necesitamos Esto va a hacer que crezcamos Un buen, muchachos Ya vamos a tener más variación En el canal Esto le va a gustar a los subs Más juegos Más juegos diferentes Más juegos diferentes Cuando podamos jugar Roblox En este juego Ahí nos va a ir bien Ahí nos va a ir bien Cuando podamos jugar Roblox Ya se está subiendo Perfecto, perfecto ¿Saben qué? Yo quisiera grabar otro de una vez, eh Estaría pro llegar por lo menos a un millón ¡Vean! ¿Cuántas visualizaciones? Eso está súper pro Y ganamos 7000 subs por un video Oigan, eso está súper pro Vamos a grabar eso Ya les empieza a gustar Ya les empieza a gustar el canal Perfecto, perfecto Vamos a grabar otro Vamos a grabar otro de una vez FK N H A D F N A J Ok Supremo Salió perfecto muchachos Salió perfecta la grabación Estoy feliz Tu ordenador se ha roto Conecta los cables Ok Vamos a conectar este con este Supongo Este con este Supongo Normalmente cuando esto pasa en la vida real Le llamo a Plechito Que Plechito sabe todo de las compus Yo no sé nada de compus Plechito es el que me arregla la compu siempre muchachos Tengo que decirles la verdad Yo no sé nada No estoy orgulloso No estoy orgulloso Solamente les estoy diciendo la verdad Solamente les estoy contando la verdad ¿Por qué tengo una bazooka? ¿Por qué tengo una bazooka muchachos? La vez pasada ganamos 7000 subs con un video ¿Ahora? 8000 9000 9500 subs con un solo video Oigan Vamos a crecer muy rápido ¿Qué es esto de estudios? Quiero investigar ¿Qué es esto de los estudios? Porque tal vez podemos hacer algo aquí Tienes un canal Para crear un nuevo canal Necesitas 10 billones Ah ok Ok Son estudios Ah como de grabación Necesitamos tener más canales Pero para tener más canales Necesitamos más subs Eso es ya muy avanzado Muy avanzado Ahorita solamente necesitamos Necesitamos un canal Vamos a comprar una mejor compu Uy la blue cuesta A ver vamos a comprar esta de 3500 Dos monitores Rotec monitor Ese está bien Mejor Mejor micrófono Micrófono es importantísimo Rotec Micrófono Ok Estamos comprando todo Estamos comprando todo 5000 Rotec mouse Ok Todo Rotec Todo Rotec Somos Somos fans de Rotec Ok No me alcanza para eso Lo que me gustaría es un nuevo departamento Porque siento que nuestro departamento ya está medio chiquillo Hola Buena señora Quiero comprar un departamento Porque soy un famoso youtuber con 28000 Suscriptores 5 millones ¿Sabe qué? Creo que necesito un poco más de subs Creo que necesito un poco más de subs Muchas gracias Muchas gracias Seguimos pobres Tenemos que llegar a más gente y ganar más dinero Porque a este paso jamás vamos a conseguir 5 millones para un nuevo departamento Oh What? Hay un robot atacando Dice Oh my god En 12 segundos Y soy el único No sé si voy a sobrevivir Que no panda el cúnico Vamos a atacarlo Uy Ok ok Oh my god Es que soy el único Estoy solito Solamente tenemos que esquivar Solamente tenemos que esquivar Esto puede ser fácil Oh my god Está echando como un millón de ataques Qué bueno que el youtube de la vida real no es así Porque yo creo que ya estaría muerto muchachos Yo creo que ya estaría muerto si me atacaran los robots Esto está Esto está Oh lo destruí Derroté al hacker Oh ganamos 1900 suscriptores Gracias Vamos a subirlo y publicarlo ¿Habrá alguna manera muchachos de conseguir un editor? Siento que necesitamos un editor eh 15 mil subs ganamos Oh my god Ya vamos a Hay que subir otro video Si subimos otro video vamos a llegar a 50 mil subs Y con 50 mil subs nos van a regalar un celular para bloguear K L H F S G L D H Oh my god muchachos Sobrevivimos a la grabación No sé cómo sobrevivimos Pero sobrevivimos Vamos a cortar aquí Gracias Y vamos a cortar Ojalá fuera tan fácil de editar en la vida real Como hacer 3 cortes Ojalá solo tuvieran que hacer 3 cortes Vamos a hacerle Quiero una cafetera ¿De dónde saco una cafetera? Una cafetera Es importante estar bien cafeinados para grabar Oh 10 mil subs Oh my god 18 mil subs por ese último video Oh my god Ya nos van a dar el celular ¿Cómo voy a bloguear con un Nokia de los noventas? Oh Oigan Oigan Esto está bueno Esto está bueno Es el peor celular de la vida Pero Pero está bueno Oigan tal vez tengo que empezar a bloguear en la vida real también eh A los 500 mil me dan un nuevo Ok Tenemos que llegar a 500 mil subs Para que nos dé otro celular ese señor Está bien Me parece justo A ver vamos a ver que más hay en esta ciudad Pues yo le sigo picando a lo menso A lo bruto ¿Aquí qué hay? Ahí hay algo que se ve misterioso Vamos a bloguear aquí abajo del agua Sí muchachos Estamos Oh ¿Qué es esto? Oh Encontré gemas Pues saben qué No Por lo menos estamos blogueando abajo del agua Pero no hay mucho por aquí eh No hay mucho por aquí Siento que tenemos que regresar a la casa Y tenemos que empezar a grabar otra vez Los blogs como que Como que no es lo nuestro Lo nuestro son los gameplays Lo nuestro Lo nuestro son los gameplays A ver vamos a comprar una mejor PC Una mejor PC Ya tenemos 40 mil Podemos comprar esta PC de 20 mil Y vamos a comprar un micrófono Con esto es suficiente Va a ser exponencial esto muchachos No se preocupen Esto va a ser exponencial Cada vez vamos a crecer más rápido Ah ¿Saben qué? Necesitamos gemas Las gemas son lo que nos dan las mejoras A ver vamos a comprar un cofrecito de 80 Tenemos un cofrecito de 80 Robux A ver qué nos da Oh Batería épica No sé de qué sirve la batería épica Pero gracias Ok vamos a poner esta batería aquí Esa batería por lo que entiendo nos da energía Ya tenemos 75 mil subs muchachos Está súper rápido esto Muy pronto vamos a llegar a un millón de subs Se los prometo Se los prometo muchachos Vamos a jugar más Y siento que ya necesitamos un mejor juego que esto Es un poco tardado este Oh ya tenemos House Simulator Oigan ya tenemos nuevos juegos S-L-A-F-H-G-L Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo ¿Saben qué? Lo único que les falta en este juego Es el proceso de que tienes que hacer las miniaturas también Oh vean Ahí está la nueva cámara No me había fijado que si se va mejorando todo lo que compramos Se va poniendo aquí Se va poniendo aquí todo lo que compramos en la tienda Y eso Eso me gusta Oh Nos dieron un premio Nos dieron el botón de 100 mil subs Ah Soy feliz A ver ¿Lo podemos poner? Qué hermoso Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo ahí para que se vea Es hermoso Tiene un símbolo de Roblox Podemos comprar campañas publicitarias Por 50 minutos Nos van a dar el doble de views 10 anuncios Nos van a dar más views Necesitamos más views Más views para crecer más rápido Gracias Oh ya está Brookhaven Podemos grabar Brookhaven Les digo A este le va a ir bien Porque yo sé que a los viewers les gusta ver Roblox Le va a ir bien Le va a ir bien a Brookhaven Por favor Gáname un millón de suscriptores Por favor Gáname un millón de suscriptores Estoy poniendo todas mis esperanzas en Brookhaven En Roblox muchachos A ver Por favor Por favor A ver cuánto ganamos A ver cuánto ganamos Oh my god Ganamos como 50 mil Ganamos como 70 mil subs con Brookhaven Es lo mejor que he hecho Vamos a grabar más Brookhaven Vean esto Vean como ya puse aquí Esta cosa para jugar Y puse los arbolitos El departamento la verdad Está bastante pro Imagínense tener un cuarto gamer así Estaría chido No me quejaría Vamos a grabar más Brookhaven Que le está yendo muy bien Siento que podemos llegar a un millón Siento que sí podríamos llegar a un millón Si seguimos grabando Brookhaven Oh vean como estoy editando Y si seguimos editando bien Oh ya cometí el error Si seguimos editando así Y si seguimos grabando Brookhaven Esto le va a ir bien Voy a ir ¿Saben qué? Voy a ir a comprar nuevas cosas 100 mil subs de un solo video Oh my god Ya casi vamos a rebasar este canal En la vida real Este canal Ahorita cuando salga este video Probablemente vamos a tener como 300 mil subs Y aquí ya vamos a llegar a 280 mil Oigan esto está yendo rápido Esto está yendo muy rápido Nos está yendo bien Tal vez debería de grabar Brookhaven en la vida real Para que me fuera así Un hipermonitor No siento que el monitor no es tan importante Siento que es más importante Una compu pro Hiper PC Vamos a comprar la hiper PC Perfecto Y vamos a comprar un monitor de 20 mil Y vamos a comprar ¿Nos alcanza para otro micrófono? No, no, no me alcanza para otro micrófono Vamos a grabar más Vamos a grabar más con la nueva compu Si le está yendo bien el canal Tenemos que aprovechar este momento muchachos Para que le siga yendo bien al canal Creo que ya vamos a pasar los 300 mil subs Oh my god 500 mil subs Acabo de ganar 500 mil subs Y 200 mil con ese video Ok, acabo de rebasar mi canal De la vida real como por 3 Vamos a seguir grabando Vamos a seguir grabando Ya podemos grabar Adopt Me Ok, ok, ok Vamos a seguir grabando Oh my god Eso le fue demasiado bien Le fue demasiado bien Y a este siento que le va a ir todavía mejor Oh, ya llegamos a un millón Llegamos al millón de subs Muchachos Muchas gracias Tenemos que hacer un vlog Agradeciendo a todos por llegar a un millón de subs Imagínense cuando este canal llega a un millón Voy a llorar Cuando este canal de gaming llega a un millón En verdad que yo creo que sí voy a llorar muchachos No les estoy diciendo mentiras Ah, necesito 10 billones Tenemos que conseguir 10 billones de subs Para contratar un estudio Pues vamos a llegar a 10 billones entonces Le está yendo demasiado bien al canal Estamos haciendo las cosas bien muchachos Estamos haciéndolo bien Vamos a dormir Porque es importante estar bien descansaditos Aunque nos esté yendo bien Tenemos que dormir antes de grabar Y... Oh, ya está Club Pet Ok, ok Vamos a seguir grabando Y ya tenemos como 500 mil No sé si vale la pena seguir comprando cosas de compu O... Comprar un nuevo departamento Siento que tal vez un nuevo departamento estaría pro también Aunque me gusta este departamento chiquito, eh Vamos a comprar una mejor compu Tenemos 500 mil Podemos mejorar un buen nuestra compu Y eso nos va a dar mejores subs 400 mil subs ganamos Ok, ok, ok A ver, vamos a mejorar lo demás Un monitor de 500 mil El hyzer Oh my god Triple monitor vamos a tener Y podemos comprar un mejor micrófono Y podemos comprar una mejor cámara Oh my god No he comprado una cámara mejor Todavía tenemos una webcam Para tener un millón y medio de subs Ya no deberíamos de tener una webcam, eh Deberíamos de tener algo Algo mejor, la verdad Ok Ya me gasté todo el dinero Comprando mejoras Pero ahora cuando grabemos otro video Le va a ir todavía mejor Porque obviamente tenemos mejor compu Tenemos mejor cámara Tenemos mejor micrófono Tenemos mejor todo Entonces le va a ir súper bien Ya me estoy haciendo más bueno en grabar videos, eh Mi mono ya es más bueno grabando videos Nos sale más natural Nos sale mejor Ya estamos editando mejor también Somos unos youtubers hechos y derechos ¿Saben quién? Necesito un mejor modem Se tardan mucho en subir los videos Vean, tenemos que esperar Nos tardamos más subiendo el video que grabando el video Eso no me gusta Si pudiéramos subir los videos más rápido Podríamos ganar más rápido Vamos a grabar otro Tenemos que hacerlo así, rápido Se acaba de subir uno Y ya, ya estamos, ya estamos grabando otro Tenemos que hacer esto como si fuera pan caliente Estamos haciendo videos como pan caliente Los sacamos y todos son un éxito Tienen muchísimas visualizaciones Perfecto, perfecto Necesito un nuevo modem A ver, ¿cómo consigo un nuevo modem? Ah, ok Ya no vamos a poder tener más mejoras Porque el departamento está muy chico Entonces si vale la pena comprar un mejor departamento Tal vez lo que valdría la pena es comprar gemas El más caro cuesta 500 gemas Y vean, nos puede dar Wi-Fi Super Pro Es que esto necesitamos para que nos dé mejor Wi-Fi Vamos a comprar 2500 gemas, 500 Robux Muchachos, si me quieren apoyar Consideren darle like Consideren suscribirse Me ayuda a gastar Robux Si no quieren hacerlo No lo hagan, no pasa nada No pasa nada Nadie está obligado a nada Ok, vamos a comprarlo Wi-Fi, por favor Oh, Stream Deck más Pro Ok, está bien Wi-Fi, por favor Oh, Stream Deck todavía más Pro Pero no quiero Stream Deck Quiero Wi-Fi, por favor ¿Qué es eso? Oh, Wi-Fi Eso, eso, eso Eso es lo que quería Oh, una caja fuerte No sé para qué quiero una caja fuerte Si soy YouTuber Oh Ok, ok Vamos a poder ya mejorar Nuestro departamento un buen Y además Ya tenemos un millón De dolaritos Así que podemos comprar Un nuevo depa Ahora sí podemos entrar Aquí al real estate Y ya no nos van a sacar Usted se burló de mí Cuando era pobre, señora Mire nada más Vengo con un millón Cuesta 5 Cuesta 5 Oh my God Yo creí que costaba un millón ¿Sabe qué, señora? Se puede burlar de mí una vez más Pero voy a regresar con 5 millones Y voy a comprar un nuevo departamento Lo va a ver, señora Lo va a ver Esta es la última vez que me humillan Ok Vamos a comer huevos Con pelotocino Ok Vamos a jugar aquí Y vamos a dormir Vamos a dormir Y ahora sí vamos a grabar videos Vamos a dormir Grabar videos Y ahora sí les va a ir súper bien a los videos Estoy seguro, muchachos Estoy seguro que les va a ir bien a estos videos Van a ver Vean nuestra compu 3 monitores Esto va a estar bueno Este video le va a ir súper bien Estoy seguro Tenemos que ganar 5 millones Para que la señorita Que vende departamentos Ya no se burle de nosotros Se ha burlado de nosotros Demasiado tiempo Piensa que somos pobres Que no nos alcanza Dijo que ser youtuber No era una profesión de verdad Pues vamos a enseñarle Vamos a enseñarle que ser youtuber Sí es una profesión de verdad Vamos a grabar más Vamos a grabar más Ya no sé ni cómo le fue a ese video Solo estoy preocupado Por conseguir 5 millones Para comprar un nuevo departamento 5 millones Y vamos a poder tener Un nuevo departamento, muchachos ¿Cuántos subs tenemos? Oh my God Ya tenemos 4.5 No vamos nada mal Pero no estamos ni cerca De llegar a un billón ¿Saben qué? Voy a comprar una mejor compu Voy a comprar una mejor compu Yo sé que parece una tontería Pero con una mejor compu, muchachos Va a ser más rápido Va a ser más rápido todo A ver Denme la compu más cara que tengan De 2 millones La compu de 2 millones Me la llevo 2 millones en una computadora Acabamos de gastar Se tienen que invertir dinero Y una mejor cámara Tenemos una cámara que da pena Nuestra cámara de ahorita Da pena Quiero llegar a 10 millones, muchachos Quiero llegar a 10 millones de subs Aunque ya no he comido No he dormido No he hecho nada ¿Ven? Hay veces así pasa en la vida real Se te olvida que tienes que cuidarte A ti mismo Por estar grabando videos Es importante Es importante comer bien Dormir bien Jugar Disfrutar la vida Vamos a dormir un poquito Llegamos a 10 millones de subs, muchachos Llegamos a 10 millones de subs Hay que juntar 5 millones de dólares Botón de 10 millones Y vamos a grabar más Mi trabajo es jugar Roblox Gracias a ustedes, muchachos Los quiero Jugar a que soy youtuber Mientras soy youtuber Qué chula Oh, ya vamos a llegar a 5 millones Si esto llega a 1.8 Ya vamos a tener 5 millones Ahora sí vamos a poder comprar un nuevo departamento Y nadie me va a juzgar Vamos a comprar una nueva casa Denme Nuevo departamento Eh, ya tenemos nuevo departamento A ver, vamos Unboxing de departamento A ver, vamos a hacer el unboxing de departamento Esta es la puerta de entrada del departamento Oh Oigan, me gusta Vamos a poner esto Necesitamos el router aquí El stream deck 5 Eso La pila Que no sé de qué nos sirve La pila vamos a ponerla en la esquinita En la esquinita No me gusta mucho Cómo se ve la pila La verdad, eh Y vamos a poner la caja fuerte Ahí Oh Oigan, puedo tener mi propio zona de baile Vamos a comprar ese también Tenemos que amueblarlo Amueblarlo Tenemos que amueblarlo Nos está yendo bien con YouTube Así que podemos Darnos el lujo de dejarlo Pero Uh, me puedo gastar 50 mil en esto Oh my god Sí, está carísimo Pero me lo llevo Aquí Así es como grabo Así es como yo grabo ahorita Tengo una luz aquí Y una luz aquí Vean eso Ya tenemos luces El background de nuestros videos Van a ser estas estanterías Que se ven todas pros Con plantitas Y vamos a poner ¿Qué más decoraciones hay? Oigan, me gusta esto De estar decorando mi departamento gamer, eh Una cama de 100 mil Vamos a comprar la cama más Oh my god Es gigante esta cama Hermosa Hermosa cama de dinosaurio Vamos a dormir Y ahora sí Vamos a grabar un video Vean qué pro está nuestro departamento Vean nada más Qué pro se ve nuestro background, eh Se ve súper pro con esas repisitas Siento que necesito unas repisitas así aquí atrás Se vería súper pro Tenemos un árbol aquí Y otro árbol de acá Si este video no tiene un millón de views Voy a estar muy sad Oigan, el internet del nuevo Depa No está tan pro, eh No está tan pro el internet del nuevo Depa tampoco Pero a ver A ver cuántas views Oh my god 15 millones 19 millones 25 millones 45 millones Oh my god Eh, le está yendo bastante bien a este nuevo video, eh 5 millones de subs ganamos por eso Vamos a comprar cosas Una mejor compu Y unos cuantos videitos más Y llegamos a 100 millones Necesitamos una mejor cámara Nuestra cámara es una basura todavía Oh my god 11 millones Eh, no me alcanza No me alcanza Ok Al parecer la cámara que tengo es bastante buena El micrófono que tengo es una Está chafísima Es más, voy a comprar este De 1.4 Si un mejor mouse Nos alcanza Y un mejor teclado Un mejor teclado Ok Y nos alcanza Ya tenemos 238 gemas Nos alcanza para abrir Dos de estos Dos cofrecitos de 100 Oh Wi-Fi router 4 Oigan Tuvimos buenísima suerte Router 4 es mejor que el que teníamos Uy Y unas Unas bocinas Ok Podemos poner un mejor Un mejor internet Ahora Ya vamos a tener mejor internet Y se van a subir más rápido los videos Eso está buenísimo Eso está buenísimo Velocidad de subida Aumentada en 35% Oh my god Ahora se van a subir rapidísimo los videos Vamos a grabar un video Y vamos a ver que tan rápido se sube Necesito eso en la vida real Necesito comprar unos routers En nivel Dios Para que mis videos se subieran así En medio segundo Vean Si se está subiendo rapidísimo el video Uff Uff Esto me gusta Esto me gusta Que se esté subiendo ¿Saben qué? Necesito comer Necesito comer Y grabar Y vamos a jugar Vamos a jugar Bien, 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 bien Ya comimos Ya jugamos Vamos a grabar otro video Se están subiendo rapidísimo Lo podemos hacer súper rápido Épico, epicardo Es epicardo este video Este video quedó epicardo A ver Necesitamos subir más Necesitamos subir más Me estoy volviendo loco Así estoy en la vida real Así estoy en la vida real Quiero subir un millón de videos Y ya no me da No me da la vida Pero quiero subir más Quiero subir más videos muchachos Se ve todo pro nuestro setup gamer Ah, tengo que editar Tengo que editar Obviamente tengo que editar Se me olvida que tengo que editar los videos No estoy acostumbrado Porque en la vida real Tenemos a Eric Que me salva la vida siempre Y edita los videos Gracias Eric Así que se me olvida Que los tengo que editar aquí también 87 millones Necesitamos nada de llegar a 100 Tal vez con este videito Llegamos a 100 millones Vamos a ¡100 millones! ¡Muchachos! Tenemos 100 millones de subs ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Creo que este es un buen momento Para dejar el video Muchachos Espero que les haya gustado Si les gustó por favor Consideren darle like Consideren suscribirse Para que llegue No a 100 millones Pero tal vez a 500 mil O a un millón Estaría pro Pueden ver este video de aquí Pueden ver este video de aquí Y nos vemos Gracias Bye